Lito Team. Merengue y Bachata. Solo en vivo. Lito Team. Lito Team. Lito Team. Lito Team. Lito Team. Lito Team. Si no vuelvo a tener te voy a enloquecer Y sé que tú quieres dormir a mí también Yo sé que no te hace feliz De esa manera no puede vivir Juro tengo muchas cosas que admitir Y loco porque cuando te vas a salir Yo sé que me sigues pensando Y yo te sigo esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuando Te sigues engañando Sé que estás amando Estoy delirando Mami no estoy jugando Dime si cuando Dispiertas en su cama Piensas en mi Es mi nombre el que amas Dime si te hace el amor Y cada mañana Dime tal vez Si ese hombre te ama Es imposible que hayas olvidado Que el tema y sabana Te descubrí mujer Dime dónde te escondes Tú naciste para mí Aunque te quieras mentir Llevaste tatuado a mi hombre Baby tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que vueles, que inales, que inales y sales Baby tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que vueles, que inales, que inales y sales Ahora Lo sueño, lo sueño Purísimo Lo sueño salió para traigo Algo negro por mucho Tú sabes Tú sabes A bailar con castilla ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Uuuh! ¡Ja! Ay dime si cuando despertas en su cama Piensas en mí Es mi nombre al que amas Dime si te hace el amor cada mañana Dime tal vez Si ese hombre te ama Dime si cuando despertas en su cama Piensas en mí Es mi nombre al que amas Dime si te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Por yo bailo a Pa' que te enamores ¡Duro swing! Yo te lo dije, que no me deja jugar Mambo Y venimos duro, duro, duro sweet ¡A bailar muchachita! ¡A bailar muchachita! ¡A bailar muchachita! ¡A bailar muchachita!